Mira, 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 empieza a soltar esqueletos que giran y esto es una locura, es decir, no sé Tengo años de ver tu contenido y en todos estos años me has dando grandes consejos de vida y me has inspirado a ser mejor persona Hoy tengo 21 años y no sé qué será de mi el día que no me digas guapísimo Bienvenido a esta plataforma nueva Te quiero un montón y gracias por todo Menor que tres, menor que tres, menor que tres Menor que tres Menor que tres Un saludito muy grande, menor que tres, menor que tres Menor que tres Lo habéis visto, ¿no?